Hola que tal amigos mi nombre es Cristian sean bienvenidos Bueno amigos hoy vengo a traerles a mostrarles todas las cuentas que vamos a regalar Antes que nada amigos muchísimas gracias ya casi llegamos a los mil suscriptores Falta cualquier cosita y hoy en este video amigos vengo a traerles detalladamente Te puede decir todo lo que tenemos en las cuatro cuentas que vamos a regalar Para que el ganador decida, los ganadores decidan que van a querer amigos Y pues denle, espero que estén muy bien, espero que les gusten amigos, suerte Y no se les olvide suscribirse, denle like, compartan Y pues ahí los veo para que se gane una de las cuatro cuentas amigos Recuerden que es un móvil, Free Fire, Call of Duty y MyClan Nos vemos, que estén muy bien y hasta la próxima Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere It is all around us Even now in this very world You can see it when you look out your window Or when you turn on your television You can feel it when you go to work When you go to church When you pay your taxes You can feel it when you go to church Gracias por ver el video. 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 Gracias.